Vamos a conocer la siguiente información, el próximo presidente del Perú tendrá a su disposición un vehículo para su uso exclusivo, el flamante auto presidencial. ¿Qué modelos y marcas han sido utilizados en los últimos tiempos? Véalo en esta nota. Uno de los candidatos presidenciales que hoy participan será trasladado a partir del 28 de julio en el auto oficial. 60 años atrás, el entonces presidente Manuel Odría realizaba sus desplazamientos en este Cadillac V8 de 210 caballos. Una limosina transformada para quedar en los recuerdos históricos de la nación. Acá los dignatarios que venían o las personalidades que venían o se iban sentados o se paraban acá y tenían esta barra para poderse agarrar. Esa era la época en la que los presidentes hacían desfiles todavía, digamos, descubiertos. Descubiertos sin ninguna seguridad. En este carro salvado del olvido por el Museo Nicolini se pasearon los expresidentes Manuel Odría, Manuel Prado, Fernando Belagunde y Juan Velasco Alvarado. Lo usaban a velocidad de marcha a 20 kilómetros por hora para trasladar también a invitados distinguidos. En este carro no solamente desfilaron acá presidentes peruanos. También vino, aquel entonces era príncipe, aquí todo de Japón, vino De Gaulle, vino general De Gaulle, vino Frondisi, vinieron muchísimos dignatarios. Echabón Nixon también tuvo este carro. Este es el único auto presidencial moderno que se exhibe en el Perú, pero entre este Cadillac y el Lexus que utiliza el presidente Humala hubo muchos carros de por medio. Y ya después de Belagunde, ¿qué carro? Bueno, ya comenzaron con otro Cadillac que trajeron, lo trajo don Fernando Belagunde, 64 el Cadillac, que trajo don Fernando Belagunde, pero ya cerrado. Así, largo de 700. Y de ahí en la época de Velasco trajeron unos Chrysler, unos sin techo, así como este largo. Belagunde ya dejó este, que lo usó al principio y después dejó y se compró uno cerrado. Pero después en la época de Velasco nuevamente trajeron uno así. Para Jorge Nicolini, de todos los carros presidenciales que ha visto, el más lujoso fue uno muy parecido a este, en el que asesinaron por la espalda a Luis Sánchez Cerro en 1933. ¿El auto en el que mataron a Sánchez Cerro era similar a este? Claro, similar a este. Este es un Piersarro, ¿no? Del año 36. El Sánchez Cerro era también un carro convertible, era un hispano suiza, del año 32, me parece, o 31. También se bajaba el techo, ¿no? Como este, ¿no? Como este, claro. Este carro le puede bajar el techo y acá va a las personas convertibles, ¿no? Los carros han cambiado mucho y las formas en las que se desplazan también. Bien, pasaron de ir en carros descapotados a unos completamente cerrados. Pero sean más o menos lujosos, los candidatos que están en esta condienta mueren por ser los elegidos y desplazarse en este Lexus oficial.